¿Qué no dirías que se pudiera hacer el amor por teléfono? ¿Dónde está lleno mi cama vacía? ¿De qué yo te haría si te estuviera de frente en la mente? De la volaría, de noche de día, de noche de día You know I'm just a fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say